El próximo domingo 25 de febrero iniciará la Kings League Américas, liga que creó el ex de Shakira, Gerard Piqué. Chiapas tendrá presencia con la participación del jugador tuxleco Jacob Morales Zenón, quien fue fichado por el club Olimpo United, propiedad de Javier El Chicharito Hernández. En un lugar tan competitivo y es emocionante la verdad el poder vivir esto, el empezar el torneo aquí en Latinoamérica, el ser de los pioneros. Es muy bueno, yo seguía la Kings League de allá de España, la seguía desde que inició y al ver que iban a formar una liga de acá de este lado, se me hizo muy buena opción el intentar entrar, el intentar conseguir una nueva oportunidad para seguir cosechando experiencias y nuevas alegrías. Tras pasar los filtros, el delantero chiapaneco que militó en los Pumas del UNAM fue seleccionado por el club del Chicharito, que tiene como team manager a Oribe Peralta y como entrenador al exjugador de Cruz Azul Alejandro Castro. Muy contento por la oportunidad de formar parte de este equipo, porque el presidente es Javier Hernández, el Chicharito, y el director deportivo es Oribe Peralta. Entonces, estamos en un ambiente muy futbolístico, por así decirlo, con nuestro entrenador Alex Castro, que también jugó. Entonces, yo creo que eso va a ser una gran ayuda para nosotros para seguir creciendo futbolísticamente y como persona también, ya que estos tres personajes son, aparte de ser unos grandes futbolistas Los partidos de la Kings League no duran 90 minutos como un juego profesional. Están divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno y se jugarán 11 jornadas en la fase regular. Los encuentros se jugarán en Quarry Studios, que serán adaptados, con una cancha de fútbol lista para recibir los partidos. En la primera jornada, el Club Olimpo United se medirá ante peluche Caligari. Jacob Morales invita al pueblo chiapaneco a seguir su participación en este torneo de Fútbol 7. Sí, claro, estaba, ahora sí que jugando más por diversión que en un estilo profesional. Entonces, el regresar a esto, que es un estilo un poco más competitivo, un poco más profesional, la verdad que motiva mucho. Igual mi familia, como bien dijiste, está muy contenta que, pues, le retomaron así estas riendas en el camino futbolístico y mis amigos igualmente, que ya no podré jugar con ellos, pero yo pienso que están muy contentos por mí y por esta nueva experiencia. Es una motivación que, pues, que la gente de tu estado esté apoyándote, esté pendiente a lo que hace, ya sea bueno o malo, porque siempre hay de todo un poco, pero, pues, la verdad muy contento y, pues, con ganas de ser, pues, ¿por qué no una inspiración para todos los chiapanecos, para no solo estar en Chiapas, vaya, sino buscar nuevos retos, salir de la zona de confort. Para Alerta Chiapas, Roby Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!